¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando no estés aquí Acuérdate de mí Espero tarde en llegar Que no pase jamás Todo lo que empezó Recuerda esta canción Yo quiero verte sonreír Créeme que me costará poder vivir sin ti Yo te veré Cuando el fin pueda dormir Espérame ahí Y acuérdate que quiero verte sonreír Dime qué más puedo hacer para descansar Y verte al soñar en ti muñeca Dime que así lo esperas Entonces déjame verte otra vez Otra noche igual No te quiero olvidar Y no puedo dejar De empezar tu mirar Cuando no estés aquí No te quiero olvidar Acuérdate de mí No te quiero olvidar No te quiero olvidar Mi vez en ti Yo te veré Cuando el fin pueda dormir Solo sé feliz Y acuérdate que quiero verte sonreír No te quiero olvidar